El que yo sin ti y tu sin mi Dime que puede ser feliz Y esto no me gusta Esto no me gusta El que yo sin ti y tu sin mi Dime que puede ser feliz Y esto no me gusta Eso no me gusta El que yo sin ti Dijeron que te estás casando Y no sabes como te he sucedido Yo te lo tengo que decir Cuéntame Tu esperita para mi cultura Senta que se llego a la luna Y yo no sabes como te he sucedido El que yo sin ti y tu sin mi Dime que puede ser feliz Y esto no me gusta Esto no me gusta El que yo sin ti y tu sin mi Dime que puede ser feliz Y esto no me gusta 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 ¡Suscríbete al canal!